A pleno rendimiento, el segundo reactor nuclear reanudado en Japón genera energía al 100% de su capacidad solo cuatro días después de haber sido reactivado. Se trata del reactor 4 de la central nuclear de hoy y el segundo en ponerse en funcionamiento tras el apago nuclear que siguió al accidente en la central de Fukushima.